hola muy buenas chicos qué tal estáis hoy aquí blanco y entrego este replay de world of time y otra vez guardando replays subiendo replay bueno ya sabe que no me gusta pero es que he estado subiendo mucho bueno está en estos días y estaba descansando no estaba grabando pero me ha salido esta partida que creo que está tan molona está interesante con el jackpanzer 4 y pues la quería compartir con vosotros y estamos aquí metido de gantes estamos con corpos salud al cuerpo o salud a mi gente lo quiero salud a corvo que no quiero que saludes coño pero me da la gana bueno chicos ahí ahí estáis viendo como amanecido y con la menstruación hola chicos qué tal un saludo a corvo y bueno y también estamos con nuestro colegui horus aquí aquí con el gato peleándose con un gato que se le ha colado en la casa y es tan bueno el tío que no lo quiere echar a la calle no lo quiero echar tío me da pena no no lo quiere echar a la calle bueno chicos estamos en una partida con el jackpanzer como podéis ver para variar para no perder la costumbre en la parte baja de la tabla me decido irme por el castillo a ver si si pillamos tratando de mantener distancia con ya para ser no queda más que va a tener distancia lo que vamos aquí escondidos un ratito y esperamos y bueno y bueno estamos aquí con un corvo chicos ya sabéis nos puteamos todos todos los días jugando juntos y cuando no estamos jugando pues no estamos contentos y nos venimos a tocar las narices aquí estamos trabajando editando los vídeos y tal y está botón que no la narices aquí en el ts y yo a veces por la cosa si yo soy manta en el gol o estás imaginados el blanco y ahora que y ahora que me funciona el el cómo se llama el el que el vkm el web es el de los colores el del plugin xvm xvm del plugin este que me pone ahí para que me dé vergüenza en rojo todos los luces usamos en rojo rojo digo más oye estás oyendo esto yo acá estás viendo lo que piensa corvo bueno chicos un paquete lo que pasa que yo se graba jugando con un pro y sale en la cámara bueno chicos estamos aquí campeando tratando de mantener la distancia ya sabéis la parte baja de la tala aunque todos son tier 6 pero ya sabéis que este tanque la verdad que es muy difícil de pasarlo lleva lleva el mismo cañón el mismo cañón del stock de tier 5 que ya para su tierra no está mal pero tampoco que sea la caña y para tier 6 la verdad que se queda bastante bastante bajo de penetración bueno pero nos quedamos aquí campeando vamos perdiendo 5 a 2 todo pinta que va a ser una de esas partidas vergonzosas en el que en ese vídeo es algo yo no es una partidilla son la que de las que me he jugado para un milagro para que tú veas nadie lo sabe pero pero que me dice si tú eres más gafes que todavía que yo cuando tú juegas perdemos todas salimos siempre la parte baja de la tabla a mí el señor de bach me que me tiene tir ya pero lo tuyo ya es épico con el macho making bueno se nos muestra por fin un kv le damos a mí sí me da risa que decimos penetrado su armadura y no le he hecho nada de daño pero como podéis ver aquí si ni siquiera sé que le estoy disparando porque no me lo marca y lo penetró dos veces nadie sabe cómo aquí está 410 puntos de daño y esta partida ha sido interesante porque hemos hemos levantado una situación bastante bastante desventajosa para nosotros a la final quedamos solamente dos tíos vamos todo parecía que íbamos a perder y pues me ha salido una troleada épica con el jack panzer que no adelanto más vamos a verlo sigo esperando no se me asoma nadie no se me asoma nadie aquí el juego de la partida lo hemos dado el un kv 2 y mi y mi pato jack panzer ya lo veréis ha sido un juego del gato y el ratón en toda regla que hace parecer la guerra fría entre unión soviética y estados unidos como un juego de niños en comparada a la guerra fría como tenemos tenido que v2 y el jack panzer y bueno yo aquí esperando y no parece nadie y no parece nadie que este momento vamos perdiendo 6 10 6 10 y cortar que los antitanques son como los de snipers en los fps sí señor los antitanques atrás retirados bueno por fin estoy aprendiendo a usar un antitanque aunque aunque no veas no veas el el asalto ligero que hice al final de esta partida ya lo verás cuando la suba en derecho que te voy a ver tu vídeo si ya sé que mi gente que siempre me dan los dislike que eres tú envidioso a ver los hombres que eres un envidioso corvo es un envidioso corvo es un envidioso bueno pues chicos así así no lo pasamos pero bueno en el fondo nos queremos muy 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 en el fondo pero no queremos jajaja bueno aquí parece que no va a aparecer nadie vamos 17 en este momento aquí ha pasado muy rápido no lo podido ver es un estuco al estuco sí que le puedo meter por aquí un ladito por un ladito no le hago demasiado daño pero bueno le estoy ahí tocando las narices pero antes de que lo remate me lo han robado vamos a ver que aparece aquí le hemos dado una buena pero claro si pasa toda pastilla nos queda más que hacer un solo tiro y aquí viene el kv2 hay que entregarse no sé qué me está pegando pero me está rebotando cosas raras no sé que me estará rebotando pero cosas raras rebotarme a un m7 le metemos hay uno con cariño y amor y se retira y aquí está el vk pero chicos con el vk me pasa algo gracioso bueno fijaros que le tengo que meter un tiro y retirarme porque el vk si es verdad que me revienta de un solo tiro ya me ha quitado más de la mitad de la vida pero yo también le he logrado penetrar una buena aquí me asomo con él con lo pillo lo pillo desprevenido buscando a otro y mirando de la puto a mí con algunos carros que me cuesta mucho penetrar lo he encontrado que disparándoles aquí exactamente en la rara calle entre el full y la torreta los penetró y el vk es uno de esos casos a este en la torreta vamos ni hablar en el casco me cuesta muchísimo estoy muy lejos para apuntarle a las escotillas de de conductor y de comandante pero en ese punto aunque sea algo entra como podéis ver y lo he dejado con 11% el vk casi muerto por supuesto sabe que él está en posición muy ventajosa con respecto con respecto a mí está en el tope de la tabla de de los enemigos pero ya están de uno por ciento sabe que un tiro mágica y aquí comienza el juego del gato y el ratón yo estoy apuntando para tratar de que él no salga ahora le metemos a un vk he estado diciendo vk verdad hablando de este con el que me estoy enfrentando verdad yo he estado diciendo vk hablando el vk 2 y es que v2 yo a mí que me pasa los que confunden los objetivos con los alemanes sí hombre que son tan parecidos los nombres bueno aquí está tratando de buscar un punto donde me pueda dar sin asomar nada más que la torreta pero me falla afortunadamente porque como él me meta una sola más me manda al cielo y bueno aquí continuamos él no se atreve a salir porque sabe que si le vuelvo a penetrar otra cae yo estoy casi a media vida pero con que me penetre una ese monstruo de carro yo caigo de vez en cuando volteo voy buscando más objetivos y no dejo mirar como no dejo de vigilar ese skv que está escondido detrás de las piedras y parece que va a asomar y parece que va a asomar va a asomar a ver a ver si tienes un par bien puesto a soma 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 entre la torreta y cae con un momentito que asomado bueno chicos ya sabéis que lo único bueno que tiene este este cañón es que es muy preciso a larga distancia es un sniper y bueno podéis ver cómo me ha asomado un pedacito nada más un pedacito de su punto débil y ahí se le ha clavado bueno chicos la partida ahora se ha emparejado 13 a 13 3 a 13 ahora quedamos solamente un vk y un su 100 por parte de ellos y un el cat y mi trasto ya para ser por el lado de nosotros así que a ver cómo la ves tu corvo un vk y un su 100 contra un gel cad y un jack panzer 4 pues lleva el cañón gordo y es un poquito listo o revienta si lleva el cañón gordo pero listo no ha sido mucho bueno pues chicos una partida donde llegan donde íbamos a 45 de desventaja ya quedan dos yo me decido a ambos verme vamos un poquito un poquito la acción podéis ver cómo se ha arreglado un poquito la partida ahí aparece el vk que me va a meter a mí me rebota no sé cómo pero me rebota el mío también rebota pero el jack cap lo remata el que si tiene un buen cañón lo remata ahora vamos a poner su 100 que hace un rato lo vi por aquí dónde estará donde estará y me topo con el de frente madre mía esto pinta mal le meto uno que encima le penetró el falla ahora comentar de un montón en recargar yo copi tanto leche corre 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 y nos hemos salvado me contó aquí ahora cuál es la jugada ahora la jugada es mantenerlo aquí pintado para ver si el health card puede encargarse de él que él va por un lado pues yo voy para el otro y aquí vamos a que no me pilla a que no me pilla ya el vk lo ve ahora que se distraiga con el health card pero en el acá lo ve ahora que se distraiga con él yo voy a ver si lo meto por el culo a veces el culo y el head can lo acaba y así acaba todos los chicos una partida súper desventajosa trolleada con el jack panzer y hemos sacado petróleo y así termina venga chicos hasta el próximo vídeo adiós adiós chicos adiós premios y mirada aquí aparece un kv 1 yo estoy bastante mal de vida y yo aquí me pido que tiene que no tiene que volviera por mí y me logró escapar el falla y yo me escondo y que se encargue el churro y la precaución también debida yo estoy un poco más recibió me enfrento sin audio en mundial